Hey que paso Cuscatalecos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatalecos al día Antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Bien Cuscatalecos les traigo acá una nota interesante Créditos a Mrs. Spider SV Quien ha publicado este tweet con este video Dice acá comisión de investigación para investigar Como es que se contagiaron las áreas hospitalarias Viejas, ridículas, ya no hayan que hacer Sucede que el Frente hoy se ha presentado Y ha propuesto, bueno quiere poner una nueva comisión que investigue El manejo de la pandemia Y como se han infectado las personas Que trabajan en la salud en los hospitales O sea algo muy lógico Veamos este video Es realmente el manejo Al sentir nosotros que no tenemos ninguna información Nos vemos en esta necesidad De solicitar ahora Un dictamen que donde se pueda crear esta ley Y que pueda darle seguimiento A todas esas situaciones anómalas En los cuales los médicos Cómo han sido que se contaminaron todas las áreas hospitalarias Y hasta este momento nosotros ni siquiera conocemos datos reales Es así pues como Bueno yo dejo a doctora Gómez Quien también está inmersa en este tema Desde el inicio de la pandemia A través de la comisión Que no, como presidenta Nunca la hemos Nunca la ha cerrado Y de esta manera Responsablemente Dándole continuidad A ese trabajo Creo que esta comisión Va a venir a sacarnos a nosotros Como diputados Para pasarle la información A los salvadoreños A ayudarlos de gran manera Bueno esta mañana El equipo parlamentario del FMLN Cree importante La creación De una comisión especial Para saber La verdad Sobre el manejo epidemiológico De la situación Queremos conocer Por ejemplo Todos esos casos Que no han quedado A la luz de la verdad ¿Qué pasó Con los adultos mayores Del hogar de ancianos Sara Saldívar? Porque Por quinta vez En la comisión de salud Hemos convocado A las autoridades De este hogar de ancianos Y no han venido Queremos saber ¿Qué pasó? Con la exposición Que tuvieron Los adolescentes Del ISMA ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron Los criterios De selección De todos esos hospitales Si se les dotaron De los equipos E insumos médicos Necesarios Para ser catalogados Hospitales COVID O áreas De COVID Si se proporcionó Y en qué cantidad Todo el equipo De protección De bioseguridad Personal sanitario Queremos saber ¿Cuál es Realmente El manejo Epidemiológico Y el sistema De información ¿Cómo te lo maneja? No es posible Que esos sistemas Estadísticos Bien Cuscatélicos Ahí tenían Es increíble Dicen ahí Que quieren Investigar Cómo se Contaminaron Los hospitales Del virus Y bueno Es algo muy Lógico La verdad Causa risa Porque Cuscatélicos Estos señores En lugar de andar Creando comisiones Deberían de aprobar Los fondos Para la pandemia Y todo lo que está Pendiente por hacer No lo han querido Hacer La verdad Y no sé Qué esperan La verdad Porque Esto es urgente Pero ya saben La burocracia De los partidos Tradicionales Que pues Quieren sus mordidas Quieren para las alcaldías Quieren para hacer Campaña En fin Cuscatélicos Pues qué les puedo decir Que esta gente Pues del frente No aprende Nunca va a aprender Noticia Tras noticia Pues el frente Pues para empezar El frente es de los primeros Que se opone A aprobar fondos Al gobierno Y ahora están Que quieren crear Una comisión Para investigar Cómo que Los hospitales Se contaminaron Del virus O sea Es algo que causa risa Y pues Cuscatélicos Qué les puedo decir Que pues No hay para dónde Bueno Entre los Bueno Los topics O los trending Que tenemos ahorita Más Más candentes Es por ejemplo La diputada Feliza Cristales Quien ha puesto acá Que Se ha Pues Ha contraído El virus Y bueno Es una lástima Vamos a ver Vamos a buscar su tweet Porque se está Tweeteando Y aquí hay de todo ¿Verdad? En este hashtag Si no nos vamos a ir Al Vamos a irnos Al Al Twitter De ella Vamos a buscar Dice acá Les informo Les informo Que he dado positivo Al COVID Sin síntomas Pero Con ataques De asma Que vienen Y van Estaré guardando Aislamiento En casa Cuídense mucho Recuerden Guardar las medidas Aún con gente De más confianza No se confíen Se les quiere mucho Y bueno Esperamos Pronta recuperación De la Diputada Y no la apoyamos No le No le decimos eso Porque Pues Ella apoya El gobierno Y pues Le dio El espalda A Arena Sino que pues Realmente cuando Un diputado Hace su trabajo Hay que reconocerlo Cuando lo hace mal Hay que criticarlo Hay que señalarlo Así que De eso se trata Otra nota Acá Se está hablando Mucho de Fito Salume Dice acá el presidente ¿Será que los periodistas Incómodos Hacen su investigación Sobre esto? Ah no Ya acordé que Solo son mercenarios Vendidos a Fito Salume Y Simán ¿Por qué? Porque pues Bueno Le dieron un buen chanchullo A Fito Salume Dicen Detectan 36 empresas Offshore De Fito Salume En paraíso fiscal Por 20 millones Es decir Que este señor Ha evadido 20 millones De dólares Al gobierno Al estado Y bueno Los Fue a meter Esos 20 millones A paraísos fiscales Donde pues No existen Leyes Donde no se puede Procesar esto Y bueno Se lo cacharon Otra vez En sus movidas Este señor Es de los más millonarios Del país Y bueno Esperemos que El fiscal Así como Actuó rápido Hoy Yendo a A revisar Yendo a hacer Un cateo A las Oficinas De Osiris Luna El director De centros penales Así actúe También con rapidez Con este señor Porque pues bueno La verdad es que Ya ni caso Tiene hablar Si el fiscal Va a hacer justicia O no Porque todo Se le escapa Todo lo que no Tiene que ver Con el gobierno Se le escapa De las manos En fin Cuscatlecos Esperemos que algún día Se haga justicia Con todo ese dinero Que se le ha robado Al país Desde muchos años Así que Cuscatlecos Esto es todo por hoy Cuscatlecos